¿Cómo asegurar las palabras de seguridad? Después de visitar el panel de control, en la esquina superior izquierda, puede seleccionar el idioma que prefiera. Seleccione Olvidé mi contraseña. A continuación, introduzca su nombre de usuario. Se le enviará un enlace para restablecer la contraseña a su correo electrónico registrado. Una vez finalizado el proceso de restablecimiento de contraseña, vaya a Iniciar sesión e introduzca su nombre de usuario y su nueva contraseña. A continuación, seleccione Iniciar sesión. A continuación, introduzca los datos que figuran en sus documentos oficiales. Empieza a rellenar el formulario introduciendo su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, número de móvil, dirección, ciudad, región y país en el que vive. Introduzca su nombre de usuario de Instagram. A continuación, seleccione Acepto los términos y condiciones. A continuación, seleccione Actualizar. A continuación, recibirá sus palabras de seguridad. Asegúrese de escribir o copiar el código y guardarlo en un lugar seguro. Las palabras de seguridad se generarán en inglés. Además, tenga en cuenta que cualquier persona con el código de seguridad puede acceder a su cuenta. Después de anotarlo, seleccione He escrito las palabras de seguridad. Vuelva a confirmarlo. ¡Felicidades! Ya puede acceder a su cuenta.